Eres el motivo de mi canción Eres tú la inspiración Eres el que fuerza me da Cuando siento no poder más Eres el principio y el fin Eres todo ya para mí Por eso me quedo contigo Eres el motivo de mi canción Eres tú la inspiración Eres el que fuerza me da Cuando siento no poder más Eres el principio y el fin Eres todo ya para mí Por eso me quedo contigo Eres el motivo Eres el motivo Contigo me siento vivo No voy si no vas conmigo Pero dónde quedas contigo Derrotaste a mis enemigos Hasta el fin sabes que te sigo Hoy mi Cristo no está en la tumba Ahora le sirvo a un Cristo vivo La vida no tiene sentido Si no es contigo mi amigo lo sabes La felicidad que tú a mí me das Esa no la consigo con nadie He buscado alternativa Nada como tú me motiva Yo sé que mientras más veo mío Te cumplirá Eu�úl Y me enamoraciónes llega más arriba Eres el motivo de mi canción Eres tú la inspiración Eres el que fuerza me da Cuando siento no poder más Eres el principio y el fin Eres todo ya para mí Por eso me quedo contigo Eres el motivo Eres el motivo de mi canción Eres tú la inspiración Eres el que fuerza me da Cuando siento no poder más Eres el principio y el fin Eres todo ya para mí Por eso me quedo contigo Eres el motivo Eres el motivo de por qué canto Oíste gozo me quitaste el canto Eres la razón y nadie te iguala Y si no te tengo no tengo nada La vida no tiene sentido Si no es contigo mi amigo lo sabes La felicidad que tú a mí me das Esa no la consigo con nadie He buscado alternativas Nada como tú me motiva Yo sé que mientras más me humillo Mis oraciones llegan más arriba Eres el motivo de por qué canto Eres el motivo de mi canción Eres tú la inspiración Eres el motivo Eres el que fuerza me da Cuando siento no poder más Eres el principio y el fin Eres todo ya para mí Por eso me quedo contigo Eres el motivo Eres el motivo de mi canción Eres tú la inspiración Eres el que fuerza me da Cuando siento no poder más Eres el principio y el fin Eres todo ya para mí Por eso me quedo contigo Eres el motivo Eres el motivo Eres el motivo